Ayer fue hermosísimo el acto con los ríos de banderas nacionales que son el emblema de la dignidad de Nicaragua entrando a la Plaza de la Revolución en manos de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que representan la esperanza y el orgullo de nuestro país. Nosotros los nicaragüenses que sabemos reclamar el derecho a vivir en paz y que enarbolamos nuestros símbolos patrios reclamando ese derecho desde nuestra historia de dignidad nacional. Sábado 14 vamos a estar disfrutando de la destreza, los talentos, las habilidades artísticas de nuestros estudiantes. Estábamos viendo el comunicado del Ministerio del Trabajo de este día referido a la fiesta patria que el presente año caen en fin de semana y que el Ministerio del Trabajo precisamente en uso de sus facultades declaró además los días lunes y martes como asueto con goce de salario para las familias trabajadoras de Nicaragua, las familias que descansan y las familias que trabajan. Y la Alcaldía de Managua nos informa que el proyecto de ampliación de la pista Juan Pablo II inicia su obra secundaria hoy, 12 de septiembre. Gracias a Dios, miren todo lo que tenemos como parte de ese proyecto. Puente vehicular en el barrio Andrés Castro, puente vehicular en San Buda, ampliación de segundo tramo de calles, construcción de residencial de más de 70 viviendas, obras de urbanización en ese nuevo residencial, plantas de tratamiento para ese nuevo residencial y obras de despeje de área del tramo 1 de la pista Juan Pablo II. Gracias a Dios.